Agregar que se sigue trabajando en Acapulco, ayer ya empezaron a distribuirse en Ceres, en las viviendas, se sigue entregando despensas, comida caliente en comedores de marina, de defensa y el día de hoy se inicia la entrega de los apoyos a adultos mayores, el programa de la pensión a adultos mayores, a personas con discapacidad, las becas, hoy comienza. También ya se están reabriendo centros comerciales, gasolinerías, se está avanzando hacia la normalidad. Mañana tenemos una reunión con empresarios del turismo para avanzar en el programa que tenemos de tener funcionando cuando menos 35 hoteles para marzo o abril del año próximo. Vamos a tener esta reunión el día de mañana.